Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos, soy tu amigo de Plaza Camacho, muchas gracias por estar en el canal si eres nuevo por favor suscríbete en la parte de abajo del botón para hacerlo amigos hoy vamos a utilizar un splitter o un divisor de tres vías este tipo de aparatos, es muy muy sencillo de conseguir incluso en tiendas departamentales, por ahí lo vas a encontrar cuando lo compres te encargo mucho que traiga este tornillito que estamos poniendo esta es una tierra física, nos va a servir para el día de hoy nuestro proyecto lo primero que haremos es conseguir cable coaxial de muy buena calidad en base a eso creo que es la pues la respuesta de nuestras antenas que tenga buen material, vamos a cortar 15 centímetros cuatro tramos de hecho de 15 centímetros por aquí quedó amigos, 15 centímetros sin pasarnos, esas antenas están calculadas así que trata de respetar las medidas en lo que hago estos cortes amigos, quiero mandar un saludo muy especial a los amigos de Facebook ayer llegamos a 40 mil seguidores y bueno vamos a mandar un saludo a los amigos de allá por todo lo que hacen, por todo lo que están siguiendo la página y pues muchas gracias, les doy muchas muchas gracias a todos los que están por allá y también a los amigos que están llegando aquí a YouTube ya estamos 755 mil suscriptores así que les doy muchas muchas gracias a todos los que han llegado toda la gente que está llegando nueva y está viendo estos proyectos muchas gracias, la verdad es que por algo están aquí, algo les llamó la atención y creo que pues los proyectos, ¿no? hacemos muchas cosas diferentes trato de buscar cosas que no gastes mucho dinero cosas que sean útiles antenas que te puedan sacar del apuro y pues ese es el paso, lo que estamos haciendo el día de hoy amigos pues bueno, después de hacer nuestros cuatro cortes de cable coaxial retiramos la cubierta plástica esta protección de plástico de nuestro cable coaxial con mucho mucho cuidado amigos este cable que estoy utilizando tiene mucha calidad el material es muy grueso hace que no se rompa puede estar al aire libre no le hace nada las inclemencias del clima después retiramos la malla de aluminio que viene en el interior y retiramos el eléctrico que es la siguiente capa plástica es un dieléctrico que es una capa de aluminio también es un material hay que retirarlo muy, muy, mucho con mucho cuidado amigos si lo vas a hacer y no tienes muy diestro con esto de las herramientas pues pide ayuda yo lo hago con una pequeña navaja puede ser un cúter un exacto por ahí lo que encuentres para retirar la capa de plástico recuerda siempre debes hacer esta operación hacia afuera no hagas hacia adentro porque te puedes obviamente cortar muy sencillo retiramos y vamos a recuperar de estos cuatro cables de cable coaxial que hemos hemos reservado las cuatro medidas los de 15 centímetros vamos a retirar la parte interior que es el cable de cobre el alambre de cobre perdón por ahí lo tenemos y vamos a hacer lo mismo con los cuatro cables de coaxiales lo retiramos la parte interior y reservamos ahora vamos a hacer unos pequeños espirales lo primero que haremos es retirar la punta recuerda que nos podemos picar pero para mejor estética doblamos la punta utilizamos un palito de sushi puede ser un lápiz puede ser lo que encuentres algo que puede ser circular para poder hacer una espiral esa antena es una antena helicoidal ese tipo de antenas es muy estable me gusta mucho como trabajan ese tipo de antenas haciendo giros haciendo una pequeña bobina atraemos mucha señal son antenas muy pues muy prácticas evita las interferencias evita los fantasmas hace que la señal sea muy estable llega la señal de audio y video muy estable no vas a tener ese tipo de delay que se se retrase el audio o el video y vas a tener una señal muy estable vas a poder ver pues todos los canales de tu zona sin ningún problema pues ya tenemos aquí los cuatro espirales lo siguiente que haremos es utilizar dos pinzas vamos a jalar a darle aproximadamente unos 8 centímetros a cada uno de estos espirales y la parte que no tiene el doblez lo hacemos hacia arriba amigos hacemos lo mismo con los cuatro espirales y los reservamos pues bien amigos vamos a hacer el armado es algo muy sencillo en esta ocasión no utilizamos campanas no utilizamos conectores para cable coaxial es una antena que hacemos rapidísimo una antena de emergencia cuando quieres ver televisor pues de inmediato tienes por ahí un divisor y pues con eso puedes hacerles una antena triple tiene mucha recepción por tener tres vías tenemos tres antenas conectadas en una sola pero antes de todo eso amigos vamos a conectar el negativo recuerda que estos divisores todo el gabinete toda la cajita es el negativo en la parte interna viene dividido hacia un positivo y un negativo aquí tenemos una tierra física que en este caso vamos a aumentar la señal porque si te das cuenta únicamente estamos utilizando el positivo en las entradas de los conectores de este divisor lo que estoy haciendo en este momento únicamente estaríamos utilizando el positivo y utilizaríamos el negativo en el caso de la caja del divisor nosotros hacemos un espiral más en el tornillo que te decía que debes conseguir la tuerca el tornillo perdón ese tornillo ponemos esta espiral y de esa forma tenemos una tierra física muy estable para hacer un positivo y un negativo es prácticamente un dipolo así que es un dipolo utilizando tres antenas helicoidales de esa forma tenemos nuestra antena muy rápida amigos una antena que nos llevó unos cuantos minutos hacerla y tiene muchas ventajas porque es una señal muy estable simplemente conectamos nuestro cable coaxial a nuestro televisor y la otra punta de este cable coaxial a nuestra antena que acabamos de elaborar vean la señal amigos de inmediato llega yo estoy en el interior aquí donde vivo donde está tu casa tengo problemas con los canales de Televisa al lado mío tengo un edificio muy grande y exactamente para donde está ese edificio está el repetidor de Televisa así que no tengo vista directa hacia esos repetidores pero todos los demás canales los tengo sin problema debes hacer siempre antes de conectar una antena nueva hacer el rastreo de canales o el escaneo de canales como tú le llames para poder recibir todos los canales nuevos que no había recibido tu televisor antes porque no tienes antena así que haciendo esto simplemente tenemos una antena muy práctica muy rápida muy económica nos gastamos unos cuantos pesos unos cuantos dólares para hacer esto y es una antena súper funcional amigos pues yo te invito a que te suscribas si te gustó el video por favor en la parte de abajo es el botón para hacerlo activa las notificaciones también que es el botón que está por aquí abajo y de esa forma pues se van a salir nuestros próximos videos déjame comentarios y yo te veo en el próximo video cuídate mucho hasta luego chau